Y en el video de hoy no solo te voy a enseñar a multiplicar tu detergente líquido para lavar los platos, sino también te voy a seguir enseñando maneras de cómo puedes utilizar el jabón de aceite reciclado en muchas más recetas. Así es que quédate hasta el final del video porque hoy vas a aprender a hacer algo nuevo. Y para esta receta vamos a necesitar un litro de agua y 75 gramos de jabón en pasta. A fuego medio y evitando que nuestra agua entre en ebullición, vamos a deshacer muy bien todo nuestro jabón. El jabón de aceite reciclado lo puedes sustituir por jabón sote, rey, jabón de lagarto, jabón en escamas o cualquier otro jabón que se use en tu país que sea en pasta exclusivo para lavar la ropa. Cuando nuestro jabón esté totalmente disuelto, lo vamos a trasladar a un recipiente con capacidad de por lo menos 10 litros de agua. Aún con nuestra agua muy caliente, vamos a incorporar 75 gramos de percarbonato de sodio. Como ya les mencioné en otro video, el percarbonato de sodio es un derivado del carbono que al descomponerse va a generar oxígeno. Una vez que lo disolvemos en agua, se descompone en carbonato de sodio y peróxido de sodio. Esto significa que es un excelente agente limpiador y blanqueador a base de oxígeno. Al haber incorporado nuestro percarbonato con nuestra agua caliente, vamos a notar que esto genera una reacción y nuestra mezcla va a empezar a crecer. Si lo pueden notar aquí en el video, se van a dar cuenta como el balde va a llegar hasta un punto en que casi se desborda. En el fondo de nuestro recipiente vamos a escuchar y a sentir como están los granitos de percarbonato. Asegúrate de disolverlos todos. Una vez hayamos disuelto muy bien nuestro percarbonato, nuestra mezcla va a dejar de crecer. Es el momento de dejar reposar nuestra mezcla por algunos minutos. Conforme van pasando los minutos, irás notando como la mezcla se va a empezar a reducir hasta que obtengas algo como esto. Y vas a incorporar un litro de detergente líquido para lavar los platos. Cualquiera al que tú estés acostumbrada, el que encuentres en tu país, pero si tiene fama de que es excelente para quitar la grasa, mucho mejor. Una vez hayas incorporado el jabón, vas a notar como la mezcla empieza a pesar cada vez más. Entre más la incorporas, esta mezcla se va a volver muchísimo más espesa y más pesada. En este punto te quiero dar a ti dos opciones y la primera es dejar la mezcla así tal como está. Vas a tener ya 3 litros de mezcla de detergente concentrado para lavar los platos. Y la segunda opción es que le pongas agua. Poco a poco vas a ir incorporando agua hasta el punto en que tú digas o tú decidas qué tan líquido quieres este detergente. También opcional vamos a incorporar glicerina. Esto es únicamente para que sea un poco más suave con tus manos. Vamos a utilizar también vinagre, vinagre de cítricos, vinagre blanco, el que tú tengas. Si incorporas vinagre lo tienes que ir haciendo de poco a poco y ir mezclando constantemente para que no se te vaya a cortar esta mezcla. Y ya por último solo te queda envasarlo. No importa en dónde lo pongas puedes ponerlo en un contenedor de vidrio o puede ser en uno de plástico. Eso no importa. Recicla recuerda que siempre es una muy buena opción. Y en el peor de los casos que no consigas el percarbonato puedes sustituirlo por bórax o por oxígeno activo. Y aquí te voy a mostrar un poco de los resultados de este jabón. Ya sea que acostumbres lavar tus trastes con una bandejita de agua y le pongas el jabón ahí. Quiero que veas toda la espuma que hace. Y tengo que decirles que este tipo de recetas son para que ahorres, para que extiendas un poquito más tu gasto. Si tú quieres realmente ahorrar y que tu jabón te dure un poco más. Esta receta es para ti. Y no se olviden de siempre dejarme sus comentarios de las recetas que hacen. Si les funcionan o no para así yo saber y ir mejorando. También si no encuentran ingredientes en sus países déjenmelo saber para yo buscarles opciones. Y aquí les estoy mostrando con un plato que está lleno, lleno de grasa. Y ahí en este caso tenemos que poner el jabón siempre directamente para arrancar la grasa y para hacer bastante espuma. Pero miren que bien trabaja. No se olviden que si son nuevos en el canal pueden suscribirse, también regalarme su like, compartirme porque eso me ayuda muchísimo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Los quiero. Chao.